Hola mis amigos, es este otro programa del Museo Sin Fronteras donde vamos a mostrar algunas cosas que nos han donado, que nos han regalado para el museo últimamente y algunas piezas que las hemos conseguido, las hemos comprado o las hemos cargiado. Hace dos días atrás recibí esta pieza muy linda que dice así Al señor Teniente General Don Máximo Tajes Mateo luego le va a mostrar un poco más detallada la pieza Adentro, son dos tomos, dice República Oriental de Uruguay elementos de táctica y estrategia según recopilación de varios autores militares hecha por los profesores del colegio militar, Teniente Coronel Don Juan Guegollino y Don Pedro Buquet Planos hechos por el subteniente Don Pedro Tebenet tomo primero, Montevideo, dice Tiro, litografía oriental, calle 33, número 112, 1890 dos libros interesantísimos que le fue obsequiado entonces al Teniente General Don Máximo Tajes ese hace dos días que nos regalaron para el museo Otra pieza que nos donaron son las dos sables de artillería de los inicios de la república inclusive la hoja de este pertenece al periodo del imperio lo único que se hizo fue ponerle un cabo, sacar el cabo del sable del imperio con el brazón del imperio y ponerle el brazón de la república es una pieza muy linda por lo general los sables siempre tenían dos vainas desconozco el motivo de por qué me regalaron dos sables, uno envainado y otro sin vainas uno es muy característico este es uno y este es el otro dice que tuvo un poder de la familia más de 70 años cosa que creo es una pieza hermosísima está toda, vamos a tener que limpiarlo un poco está toda grabada al ácido pero nos demuestra una calidad muy linda imagínense que tiene casi más de 100 años ¿verdad? son dos piezas que hoy formamos ya parte del acervo del museo sin fronteras en el cual con estos dos tenemos ya 195 196 sables y espadas son piezas muy lindas es de oficial, oficial de mando el sable cumplía una particularidad aparte de ser un elemento de dirigir un combate de acuerdo a los movimientos también en aquel entonces servía para una buena carga hoy día el sable simbólicamente se utiliza como elemento de mando sobre todo los oficiales y también para transmitir algunas órdenes entonces dos sables pertenecientes al periodo de artillería de Brasil cuando estaba naciendo la república es decir, después del paso del imperio con nacimiento de la república que es una característica que ya lo hemos hablado acá que finalizó el día como imperio y amaneció como república el gran problema que se le presentaba al ejército la mayoría de los uniformes tenían el brazón del imperio la mayoría de las armas tenían el brazón del imperio Pedro II y la mayoría de las pistolas como van a ver ustedes ahora y de los sables también el brazón del imperio esta queta acá, por ejemplo que quiero verla mostrada fue localizada en el bar El Vapor en Paisandú después de la inundación del 58 tiene el brazón de Pedro II y no por esto aunque haya nacido la república y tenía el brazón del imperio lo iban a dejar de usar, por supuesto tengo antecedentes que hasta el año 1940 hubo militares que utilizaron su espada cuya empuñadura tenía el brazón del imperio y bueno, sin ir más lejos creo que en el 88, 89 se hizo una elección en Brasil donde se dio a elegir si continuar con la democracia o continuar o volver nuevamente al imperio estas son de las piezas muy lindas que nos donaron está con Pompeya en ruinas fue localizada en Masoyer es una pistola dos tiros calibre 44 sistema rolling block no la pudimos limpiar más que eso si el mismo sistema del Remington se tira los percutores hacia atrás gira esto el extractor tira las vainas hervidas se recarga nuevamente se cierra y se vuelve a utilizar es un arma que no es típica del ejército porque ya el ejército de Masoyer en 1904 el ejército de Valle ya portaba revólver así que estamos hablando en presencia de que pertenece a un arma es un arma que perteneció a algún revolucionario que cayó o que la perdió y después de mucho tiempo esto fue encontrado en el 82, 83 y no hace mucho hace un par de años que la regalaron para el museo forma parte de un recuerdo de la última batalla que se celebró en nuestro territorio que fue el 1 de septiembre de 1904 donde cayó herido de muerte el general Aparicio Sarabia este pistolón que está acá muy lindo, octogonal de cara por la boca daban carga con una severa muy interesante y muy comido de costado estuvo muchísimo tiempo en una casa en Quebracho yo la compré a instancia de un coleccionista que estaba en aquel entonces en Quebracho que tenía una colección hermosísima Don Clara de cual me hice muy amigo él había recopilado una cantidad de datos y de piezas y de material de los que habían quedado de la revolución del Quebracho y tuve la oportunidad de comprar esto y un Winchester como recuerdo es decir como una pieza que perteneció sin lugar a duda a uno de los revolucionarios es un pistolón octogonal de avancar es decir de cargar por la boca se ponía un fulminante se cargaba y luego se disparaba entonces había quedado muchísimo tiempo en esa familia me enteré vuelo repetir del señor Clara y fui a la señora que lo tenía que decía que había pertenecido a su abuelo y bueno lo compramos fuimos parte del Museo Sin Fronteras algunas imágenes en San Antonio San Antonio me han asociado a los franciscanos también compramos ahora pudimos adquirir las cuatro colecciones con estas piezas la colección de arte sacro del Museo Sin Fronteras llega a 223 piezas posiblemente la colección más grande no posiblemente no la colección más grande de arte sacro de todo el Uruguay en la publicación que creo que salió en el año 2000 2002 se registraba en el Uruguay entre las iglesias colecciones privadas y colecciones estatales 98 imágenes hoy nuestro museo tiene 223 imágenes que van de un periodo de 1400 1500 hasta el año 1900 1910 y esto que está acá es la famosa la famosa pistolita Remington modelo Red Derniger en calibre 41 muy pero muy en todas las películas de West en todas las películas de Far West siempre aparece o las mujeres portándola en la liga o los jugadores portándole en el chaleco es una pistolita muy linda muy interesante calibre 41 dos tiros con balas de plomo de una efectividad y una mortalidad muy grande imagínense lo que es una pistola de esa tirada a una distancia de 4 o 5 metros tendría que ser realmente eficaz ¿no? dos tiros sobre todo la persona que recibía el impacto de un plomo que posiblemente no lo atravesase pero que si el plomo habrá hecho un gran recorrido en el cuerpo era muy factible que perdiese la vida en algunos días en nuestro programa de los sábados estuvimos hablando sobre la historia de la cirugía y la participación de los cuerpos sanitarios en las distintas batallas a través de nuestra historia desde la época artiguista hasta las campañas de 1904 donde hablamos de los distintos médicos que participaron del lado nuestro del lado oriental y también en 1897 y 1904 los que participaron por un lado del lado del gobierno de Ierte Borda en el 97 y don José Valle de Ordoña en el 4 y los que participaron del lado de Saravia en las dos revoluciones del 97 y del 4 seguimos entonces con algunas otras piezas del museo esta pieza que está acá fue localizado en Paso de Vargas ya por año 1970 creo es un una carabina de percusión de origen francés que posiblemente haya caído haya haya sido utilizado en un combate que hubo ahí en la zona ustedes se dan cuenta que está en las condiciones muy 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 lastimosas haya sido utilizada en los combates que hubo en la zona ahí antes que se estableciese esta familia Vargas que fue en el periodo de la revolución de las lanzas encabezado por Timoteo a París durante el gobierno de de Valle de Lorenzo Valle el padre de don José Valle de Ordoña de percusión es decir se cargaba por la boca se tiraba el percutor hacia atrás se ponía un fulminante se apretaba ese fulminante se producía una explosión se hacía contacto con la pólvora y explotaba un arma sencilla y peligrosa a la vez en ese entonces las personas que recibían el impacto de un disparo de un plomo que por ejemplo era esférico no se hacían aperturas quirúrgicamente se la sacaba se la sacaba y se esperaba que la persona sanase en una de los en una de las de los temas que tratamos nosotros del año 1720 no recuerdo el médico él aconsejaba él aconsejaba poner aceite hirviendo en las heridas para poderla sanar no se que que fin tendría pero sin lugar a dudar que la persona que recibía ese aceite hirviendo en el cuerpo debía quedar mucho más desesperado que la penetración del plomo cuando recibió el impacto producido por el fusil otras piezas que tenemos acá muy linda muy antigua es una pistolita col apenas se están dando calibre 45 un solo tiro con las balas de plomo por supuesto un 45 de aquella época pero no por ser antiguo ni por ser monotiro dejaba dejaba de ser eficaz es un arma que tendrá eficacia aproximadamente a 10 metros 15 metros pero Dios me lo guarde a la persona que recibía el impacto de un plomo de 45 disparado por una pistolita de este tipo que se podía portar en cualquier área era muy común todo la portaban todas las personas que por un motivo u otro no podían portar el arma en forma visible le llevaban en el pantalón o en el chaleco o también muy típico el modelo de este puñal entre el pantalón y la bota este es otro puñal muy lindo realizado en forma criolla con una espada del periodo de los españoles una artesanía muy linda posiblemente realizado por alguno de nuestros herreros esos antiguos forjadores que nosotros comentábamos que ya habían ya han desaparecido han desaparecido de eso y desgraciadamente ha desaparecido la técnica con la cual confeccionaban muchas de estas de estas armas una pieza muy linda también muy muy utilizada entre las ropas y más de una oportunidad entre la bota y la bombacha recuerden mis amigos que tenemos varios programas radiales todos los viernes de 7 a 9 de la mañana a través de 1300 AM Libramento Río Grande Sur Brasil los sábados de 6 y media a 7 y media y de 10 y 45 a 11 y 45 horas a través de CX 144 de Radio Rivera están también los programas del Museo Sin Fronteras y también martes y jueves la grabación que que realiza mi amigo Mateo a través de TV10 de 12 y 10 a 12 y 20 12 y 25 si mal no recuerdo y ahora en abril vamos a ver si logramos abrir una vez por mes nuestro museo para que ustedes puedan venir y apreciar en este momento tenemos en exhibición 175 sables pensábamos realizar así durante dos meses una exposición a los dos meses cambiar otra exposición y a los dos meses volverla a cambiar así podemos el mismo público puede venir más de una oportunidad al museo y interiorizarse y poder apreciar el material que tiene acá en Rivera República Oriental de Uruguay el Museo Sin Fronderas y